Recording is on No sabemos cómo va a ir, si vamos a estar todos o no Entonces los vídeos es un poco más cómodos Porque lo podéis consultar y ver Varias veces y sacar las dudas ¿Vale? Entonces de lo que va a ir estos dos días Sobre todo van a ser Vamos a ver las ecuaciones Exponenciales ¿Vale? Sabéis que hemos estado viendo ecuaciones con radical La última ecuación es logarítmica Bueno, pues ahora lo que vamos a ver son ecuaciones exponenciales Es decir Cuando la x ¿Vale? Está por ejemplo en el exponente ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a pasar la x Ahora la tenemos elevada Bueno, siempre va a estar elevada Entonces aquí de lo que se trata Es que si nosotros tenemos por ejemplo Esta ecuación exponencial con la x aquí Lo que vamos a intentar en primera instancia es Que las bases sean iguales Es decir, yo sé que 4 Lo puedo poner como 2 a la 2 ¿Vale? Por tanto, para que esto sea igual Cuando las bases son iguales Que esa es la clave ¿Qué tiene que pasar? Que para que estas dos cosas sean iguales Si las bases ya son iguales ¿Qué tendrá que ser igual ahora? Los exponentes Es decir, esta es la solución En este caso es obvio Porque sabemos que a qué número elevo 2 Para que me dé 4 Pues a 2 Bueno, pero esta sería la forma de hacerlo ¿Vale? Estoy siguiendo Voy a seguir de vuestro libro De la página 49 ¿Vale? La explicación de los ejercicios De la página 49 Que vamos a ir viendo ¿De acuerdo? Voy a desglosar un poco Los que tenéis aquí Pero vamos Aquí lo que os dicen es esto Es decir, de forma general Lo que os dicen es Si yo tengo Una base elevada a n Y otra base La misma Elevada a m Para que estas dos cosas sean iguales N tiene que ser igual a m Entonces en los ejercicios Normalmente lo que vamos a buscar es Tener las mismas bases Por ejemplo Aquí lo que tengo es 9x igual a Yo que sé Imaginaos a 3 ¿Vale? Entonces si yo quiero resolver esto Lo que voy a intentar es que estas bases sean iguales ¿Vale? Yo no puedo convertir el 3 en un 9 Porque no puedo elevarlo a nada Pero si puedo convertir el 9 en un 3 Recordad que 9 es 3 al cuadrado Es decir, esto lo que puedo hacer es esto así 3 a la 2 Elevado a x Igual a 3 Lo que he hecho es Voy a rayar aquí Es Este 9 Lo he convertido En un 3 al cuadrado ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la idea Y ahora recordad Si yo tengo una potencia Otra potencia Para resolverla Lo que hacemos es Multiplicar Los exponentes Siempre Tenga los que tenga ¿Vale? Es decir, aquí sería 3 elevado a 2 por x 2x Igual a 3 ¿Qué he conseguido ahora? Ahora sí Porque ahora lo que tengo son La misma base en los dos Recuerda que aquí cuando no pone nada Está elevado a 1 ¿Eh? Por lo tanto ya puedo igualar Los exponentes Y lo que me dice Es que la x Tiene que ser Este 2 que está multiplicando Pasa dividiendo Es decir, la x Tiene que estar elevada A 1 medio aquí Para que de 3 Efectivamente Fijaos Comprobamos En estos casos No hay que comprobar Como pasa con los radicales 9 elevado a 1 medio ¿Qué es eso? Os recuerdo que esto Con radicales Sería la raíz de 9 Es decir 3 No más menos 3 Porque siempre os equivocáis Porque no está x elevado a X igual a 9 X por la raíz de 9 Perdón No es esto Que es cuando la raíz de 9 Más menos 3 No Aquí lo que estoy diciendo Es la raíz de 9 A seca Sin estar igualado a nada ¿Vale? Recordad siempre eso Lo aclaro aquí un momento Porque esto es algo Que siempre os da dudas Es decir Una cosa es esto Y otra cosa es esto La raíz de 9 es 3 Punto Porque no es una ecuación Es un número Igual a un número Aquí lo que tengo Es una ecuación Que me está diciendo Que número elevado a 2 Me da 9 Y en este caso Sí que es más menos La raíz de 9 Que es más menos 3 Pero aquí no ¿Vale? Aquí me está diciendo ¿Cuánto es la raíz de 9? Punto No a qué número le votan Nada ¿De acuerdo? Por eso aquí 9 elevado a 1 medio Esto viene de esta propiedad C Recordad Vamos a poner tal letrita Por ejemplo aquí C Y aquí A elevado a B Esto siempre se podría escribir así Este lo pongo arriba Y este lo pongo abajo Siempre A elevado a B Aquí hay un 2 Cuando no hay nada Recordad que hay un 2 Y aquí hay un 1 Por lo tanto esto es un medio Justo ¿Vale? Es la pasar de Una Una raíz A una A un exponente A una potencia ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces la idea es esa Intentar en esto Buscar la misma base Por ejemplo Pongo más ejemplos de aquí Mira Por ejemplo Tener aquí el ejemplo 50 De vuestro libro Y el pito de la página Todos de la misma página De la página 49 Que es 4 por 2 elevado a x Igual a 4 2x cuadrado Más 1 ¿Vale? Fijaos que aquí el 4 está fuera del exponente ¿De acuerdo? Está No está afectado por él Entonces aquí igual que antes Yo voy a intentar poner todos A la misma potencia A la más baja Suele ser Entonces yo aquí lo que haré Es el 4 lo pondré Como 2 a la 2 Por 2 A x Aquí el 4 otra vez Como 2 a la 2 Recordad Todo esto así ¿Vale? O sea lo único que he hecho Fijaos es Vamos a ponerlo aquí Lo que he hecho es este 4 Ponerlo Como potencia Y este 4 Ponerlo Como potencia ¿Vale? Y ahora aplicamos propiedad de las potencias Recordad Dos potencias que se multiplican A elevado a b Por c Elevado a b Perdón De la misma base Ojo De la misma base Lo que hacemos con los exponentes Es sumarlos ¿Vale? Aquí están multiplicando exponentes Con la misma base Si no tuviese la misma base No puedo hacerlo Lo que hago es 2 Dos más x Sumo los exponentes Y aquí recordad Que hemos aplicado lo de antes Es decir Potencia una potencia Multiplico Los exponentes Con el cuidado Aquí Ojo Que esto Este 2 Está multiplicando A todos estos de aquí ¿Vale? O sea este 2 Multiplica A todo esto de aquí ¿De acuerdo? ¿Vale? Con lo cual me queda 2 elevado a 2 más x Que es igual a 2 elevado a 4 x cuadrado Más 2 ¿Vale? Voy a llevar esto Al otro lado ¿Vale? Ahí lo tenéis ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora? Lo que decíamos Ya tengo La misma base En los dos sitios Para que dos potencias Con la misma base Sean iguales Lo que tengo que hacer Es igualar Los exponentes Es decir En este caso Tiene que pasar que Tiene que pasar que 2 más x Tiene que ser igual A 4 x cuadrado Más 2 ¿Vale? Esa es la historia Y ya tengo una ecuación De segundo grado Paso todo por ejemplo A la derecha Estos se van a ir Y esto es una ecuación De segundo grado Que podéis resolver Bien con la fórmula De toda la vida O bien Incompleta En c Y entonces lo que me queda Es saco factor común La x Y me queda este producto Donde El primero puede ser 0 Y el segundo Puede ser 0 ¿Vale? El primero Ya tengo la primera solución Que es la x0 Si yo pongo en la x un 0 Esa ecuación Va a tener solución Y la segunda va a ser 4x igual a 1 x es igual A un cuarto ¿Vale? Por tanto estas son Las dos soluciones Es decir Como soluciones finales Podemos poner x igual a 0 La primera Y x segunda Igual a un cuarto ¿Vale? Fijaos lo que he hecho Lo que digo Partíamos de este Primero He puesto todo en la misma base 4 como 2 a la 2 Base 2 Y aquí 4 Ojo no está elevado a 2 Está elevado A todo esto de aquí Lo he puesto como 2 a la 2 Y esto he multiplicado Aquí he aplicado Que la multiplicación de potencia De la misma base Sumo los exponentes ¿Vale? 2 más x 2x Y aquí he aplicado Que potencia de una potencia Multiplico el exponente Para lo que está elevado Que es esto de aquí ¿De acuerdo? Y al tener ya la misma base Ya puedo igualar los exponentes ¿Vale? Que es lo que he hecho aquí Y de aquí ya sale Una ecuación de segunda Siempre es una ecuación De este estilo Así Más o menos Sencillitas ¿Vale? Por ejemplo Aquí Tenéis también Más De este estilo El 50 Y El 53 Tenemos aquí también El ejercicio también De la misma página El ejercicio 53 Por ejemplo El a 2 Elevado A x más 4 Menos 8 elevado a x Igual a 0 ¿Vale? Entonces fijaos En este caso Lo que podemos hacer Es convertirlo antes En una igualación De la anterior O sea Podría hacer varias maneras Para más fácil es Yo cojo Y el 8x Me lo paso Al otro lado De esta manera Que tengo una ecuación ¿Vale? ¿Qué pasa? El 8 Lo puedo poner En potencias de 2 Recordad Que 8 es igual A 2 al cubo ¿Vale? Por tanto Yo esto lo puedo escribir así ¿De acuerdo? ¿De dónde? Como hemos dicho antes Potencia Una potencia Multiplico Entre sí Los exponentes Y he conseguido El objetivo Que estamos buscando Todo el rato Que las bases Sean la misma ¿Para qué? Para hacer lo que estamos Haciendo todo el rato Poder igualar Los exponentes ¿Vale? Y ahora Pues despejamos normalmente El 3 para acá Este para acá Me queda Menos 2x Igual a menos 4 O lo que es lo mismo 2x igual a 4 X igual a 2 ¿Vale? Ese sería El resultado Que no hay que comprobar ¿De acuerdo? En este caso No hay No hay que andar Haciendo Comprobaciones ¿Vale? Fijaos Uno que tiene un poquito Más así Bueno Se ha dificultado O Que no es Que no es directamente Este estilo Por ejemplo Sería del mismo De este mismo Tenemos el C Que sería Más 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 Fijaos esta ecuación Esperad Más o más Un poco mejor Más o más ¿Vale? Entonces fijaos En este caso Aquí ¿Qué diferencia Tenemos ya Con respecto A la anterior? Pues La diferencia Está en que Ya hay más Es y menos De por medio O sea No es como antes Que todo lo que hemos tenido Pues eran multiplicaciones ¿Vale? Fijaos En este caso Era el 4 Que multiplicaba Toda esa pesca Aquí ya lo que tenemos Entre medias es Suma restas Por tanto Esto no podemos afrontarlo Poniendo solo Todo en la misma base ¿Vale? Es decir Aquí Lo que tenemos que hacer Ya es jugar un poco Con esto Aquí Mirad Aquí haríamos al revés Yo puedo escribir Esto así ¿Vale? ¿De acuerdo? Y entonces En este caso Aquí lo que podemos hacer Como todos son Iguales ¿Vale? Aquí lo que se puede hacer Es sacar Factor común O hay dos formas De hacerlo Tenéis varias formas O se puede hacer un cambio Lo que se llama El cambio de variable Fijaos ¿Qué es lo que haríamos? Pues mirad Aquí La x La característica Es que todos Tienen la misma base Es decir Los números que llevan x Son en base 5 No hay ninguna base diferente Y va a ser así siempre En los problemas Entonces aquí ¿Qué podemos hacer? Pues aquí podemos Hacer un cambio de variable ¿Cómo? Yo voy a llamar A5 Como las b cuadradas Que hacíamos antes A5 elevado a x Lo voy a llamar T ¿Vale? Esto es el cambio Que vamos a hacer Para convertir esta ecuación En otra Que pueda resolver ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer Entonces fijaos Si yo se lo hago aquí Me quedaría T Por 5 al cubo Más T Por 5 elevado a menos 1 Menos 3.120 Igual a 0 Lo voy a colocar un poquito mejor De hecho Si os confunde menos Podéis llamarlo Bueno x no Porque está elevado a x Lo podéis llamar y O como queráis Si os parece más así Pero bueno Es una eta cualquiera Es una incógnita Pondría así ¿Vale? Fijaos Esta es la ecuación Que me ha quedado Daos cuenta Me voy a pasar al otro lado Me voy a pasar esta Bueno Me voy a pasar esta Vamos a ver Aquí Aquí la medio tenéis Ya me ha hecho aquí La jugarreta Vamos a ver ¿Vale? Y esto da menos Porque es un por Entonces fijaos Que he conseguido aquí Ahora mi incógnita es la t ¿Dónde está lo siguiente Que me chirrea un poquito? Aquí ¿Vale? Y con las potencias Os recuerdo que 1 partido por cualquier número Siempre lo podemos poner En forma de potencia Así O viceversa ¿Vale? Es decir Aquí Esto Mi 5 elevado a menos 1 Es equivalente A 1 partido por 5 Recordar El menos 1 Siempre indica Que estaba en el denominador ¿Vale? Lo que hacemos es subirlo ¿De acuerdo? Se nos puede decir Por ejemplo Si tú hubiese imaginado 3 partido de 5 elevado a 4 Yo esto si quiero Lo puedo escribir así Como 5 a la menos 4 ¿Vale? O viceversa Imaginaos que yo tengo 3 por 2 elevado a menos 8 Pues si me interesa Yo lo puedo poner como 3 partido por 2 elevado a 8 Es decir El menos Lo que indica es que Estaba en el denominador Es decir Que este de aquí Fijaos Voy a borrar un poco esto Es decir Que este de aquí Quiere decir Que yo el 5 Lo tengo en el denominador ¿Vale? Lo bajo Este es un menos Pero baja como un más Aquí Lo pongo para que lo veas Nunca se pone jamás Pero es como si aquí Estuviese el más 1 ¿Vale? Si esto estuviese elevado A menos 5 Pues aquí aparecería un más 5 ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso sería Y le quito a este Igual a 0 ¿Vale? Bien Fijaos que aquí Ahora Y esto puede tener Como un número normal Lo que estamos haciendo es Imaginaos que dejo este Como está 5 por 5 Esto serían Pues si queréis verlo Con números Que no os líe tanto Serían 5 por 5 25 Serían 125t Más T Quintos ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos ahí ¿Qué hacemos con esto? Pues fijaos Con esto lo que vamos a hacer Es una ecuación de primer grado Ni más ni menos ¿Vale? Con denominadores Eso sí O sea, es decir Lo que yo tengo aquí Es 5 Y quiero quitarme este 5 De media No puedo pasarlo a ningún lado ¿Vale? Puesto que no está en todos O sea, no paséis este 5 aquí Lo que hay que hacer es el mínimo Con un múltiplo Antes de decir Es verlo así ¿Vale? De tal manera Que lo que me queda Es lo siguiente Un marito grande Pero bueno Otra vez Se queda allí la mitad Espera Voy a coger la otra Un momento Esta no Perdón Vamos a coger esta Que ahora que me interesa Vamos a hacer varios No os preocupéis Antes lo vendo un poco Pero vamos La idea es esa Cambio por T Y ahora que me quede Aquí me ha quedado Con denominadores Por tanto Que os decía Esto es como 1 Entonces hay que hacer El mínimo con un múltiplo Es decir El mínimo con un múltiplo De 1 5 y 1 Es 5 ¿Vale? 5 entre 1 es 5 Por 125 625 Voy a comprobarlo aquí Con la calculadora Y así no 625 Efectivamente T Más 55 es 1 Por 3 es T Menos 5 entre 1 es 5 Por 3.120 Nos da Sale un número muy grande Ya sabéis que en el examen No es la intención esa Y aquí sería 0 ¿Vale? Ahora sí Ahora que está afectando a todo Ahora Que ya lo tengo Afectando a todos los miembros Ahora sí que podemos hacer Lo que nosotros decimos De El 5 viene para acá Es decir Y el 5 Multiplica al 0 Por supuesto que 5 por 0 Es 0 ¿Vale? Y ya me queda esta ecuación Ecuación sencilla De primer grado Vamos a hacer esto a varios Eso ya os digo Un momento que mueva esto Vamos a ver Capaz ¿Vale? Ya lo tenéis ahí Entonces ahora sumamos Serían 626 T Porque esto dos lo sumo Igual a 15.600 Este está multiplicando Pasa dividiendo T es igual a 15.600 Entre 626 Y eso nos queda Fijaos aquí estamos jugando con decimales 24,9 ¿Vale? Que más o menos Vamos a aproximar A 25 En este caso ¿Vale? Aproximamos al mayor Con lo cual aquí Esto es lo que me quedaría T ¿Vale? Aproximando A 24,92 Tal Casi 25 ¿Vale? ¿Por qué digo esto La aproximación? ¿Por qué a 25? Porque fijaos No os olvidéis que yo lo que había dicho era esto ¿Vale? Y hay que deshacer este cambio Entonces fijaos La T la sustituyo por 25 Es decir Yo he hecho este cambio Y acabo de resolver Y he visto que T es igual a 25 Por tanto 25 Es igual a 5 elevado a X ¿De acuerdo? Por tanto aquí lo que tendríamos es ¿A qué número tendría esto de aquí? Pues igual que antes Es 5 al cuadrado Es igual a 5 elevado a X Y elevado a la izquierda O directamente en el examen Aquí me podéis poner X igual a 2 Que ya sabía directamente Que es lo que hago ¿Vale? Y esta sería la solución De esa ecuación Por eso aproximadamente Porque si tuvieseis 24,9 Pues hombre Buscarlo aquí Ya os explicaré El próximo día Cómo se haría Cuando no es una No es un cuadrado perfecto Ni nada de este estilo ¿Vale? Pero en este caso Sería así Ni un cubo perfecto Nada de eso ¿Vale? Hacer alguno más de estos Que puede ser los que tengan más complejidad Por ejemplo Fijaos Tenéis aquí Si de este mismo Del 53 Seguimos con el 53 Vamos a hacer el B Mira Aquí se trata Ya digo De deshacer Lo que hacíamos antes A ver No Perdón Esto lo he cambiado Vale Entonces fijaos Aquí es lo mismo Tenemos un menos Daos cuenta Imaginaos Que este menos No estuviese Vamos a suponer Vamos a suponer Que esto fuese así El menos no está Lo que tengo es una multiplicación Para que veáis la diferencia Con la anterior ¿Qué pasa aquí? Pues aquí simplemente Al haber una multiplicación Y no haber más Ni menos Por ningún lado Esto es tan fácil Como decir Vale Tiene la misma base Potencia de la misma base Sumo los exponentes Me lo estoy inventando Entonces no sé qué saldrá Operaríamos Y ya solo me quedaría Igual a lo de arriba ¿Vale? 3x menos 1 Es igual A x más 1 Paso por un lado Ya está Creo que lo que veáis Si no hay ningún signo más Ni menos entre medias Si no hay ninguna suma Ni ninguna resta ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que nos está sucediendo Es que entre menos Tenemos una resta ahí Entre medias ¿Vale? Hay una resta aquí Por tanto no puedo hacer eso ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Intentar buscar algo Que pueda sustituir Y que sea igual en todos Quiero decir Fijaos Esto siempre son los dos Otros mismos cambios No se me hubiese ocurrido ya Pero una vez que lo habéis visto Yo esto lo pondría así ¿Por qué? Porque esto es 2 por x ¿Vale? ¿De acuerdo? No lo pongo así Que también es otra opción ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa Es sustituir el número Con la x Entonces Ante esto O esto Que es lo mismo Estar 2 Cosas son la misma Me quedo con esta ¿Por qué? Porque al número Lo dejo con la x Que es lo que voy a sustituir ¿Vale? Si yo aquí sustituiese El número con la x No podría Ahora lo veréis ¿Vale? Y en el segundo Casi igual que antes Tengo 3 a la x Por 3 a la menos 1 ¿Por qué? Fijaos en el caso contrario 3 por 3 a la menos 1 Potencia de la misma base Sumo los exponentes O sea Si queréis Lo hago en todos los pasos Sería así ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Pues que Lo que estoy haciendo Es justo lo contrario Es decir Yo lo tengo así Y lo que quiero es ponerlo Así ¿Para qué? Para poder ir aislando Esto de aquí O sea Mi objetivo aquí Daos cuenta que va a ser Esto ¿Vale? Sustituir el 3 elevado aquí Por tanto quiero que aparezcan En todos los sitios Por eso aquí lo he puesto así Por eso aquí lo separo Y por eso aquí También lo voy a separar El 1 no se pone Pero bueno Para que veáis que lo he separado ¿De acuerdo? ¿Veis la historia? Y acto seguido Lo que hacemos es Este Que tiene exponente negativo Como siempre ya sabemos Lo bajamos Este lo dejo como está Porque es positivo Y ahora ya sí que hago el cambio De Este de aquí Que hemos hecho Entonces Esto Sería T Esto Sería T Y este de aquí También sería T ¿Lo veis? He sustituido Este Este Y este Por la T ¿Lo veis? De tal manera Que ya tengo algo parecido A una ecuación ¿Vale? De acuerdo En este caso no es Línea Porque está al cuadrado A ver si capaz Pero ya sabemos resolverla Es decir De aquí Esto fuera Espera que lo quito Vale No me moleste Perfecto Entonces ¿Qué tenemos aquí ya? Pues fijaos Aquí lo que vamos a tener es Primero el denominador Que lo voy a quitar Aquí hay un 1 Y aquí es como subís 1 Afectando a todo Que esto está multiplicando O sea no pongáis 1 y 1 ¿Vale? Con lo cual hago el mínimo con múltiplo A ambos lados del igual En este caso El mínimo con múltiplo de 1 3 y 1 es 3 ¿Vale? 3 entre 1 es 3 Por T cuadrado 3 es T cuadrado 3 entre 3 es 1 Por T es T Y 3 entre 1 es 3 Por 3 es 9 ¿Vale? Esto es lo que me quedó Repito 3 entre 1 es 3 Por T cuadrado es T cuadrado 3 entre 3 es 1 Por T es T Y 3 entre T es 1 Por 3 es T 9 es T ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Los denominadores Se va ¿Vale? Y me queda esto ¿Vale? Que si lo opero Me queda esto así ¿Vale? A ver Aquí hay algo Ah, ¿por qué me he comido? Vale Bueno, voy a seguir haciéndolo Perdonad En vuestro ejemplo del libro Aquí me he comido un menos 1 ¿Vale? Pero bueno Me vale como ejemplo igual Lo he visto porque no me sale exacto Pero bueno No vale como ejemplo igual ¿De acuerdo? Todo lo que me queda aquí es Esto Perdón Igual a 0 ¿Vale? Un momento Que me lo llevo A ver Repito que con el ejemplo del libro Me he comido un menos 1 Entonces va a salir un poco más raro Pero bueno No sale igual Una ecuación de segundo grado Donde podéis hacerlo varias maneras En mi caso pues Le voy a hacer sacando falsos Como la t ¿Vale? Por tanto ya sabéis Primero t igual a 0 Que es esta de aquí Y lo segundo Es que esto Se igual a 0 Por tanto t es igual A 10 ¿Vale? Esto lo que va a dar un poco más raro Pero bueno Fijaos que en este caso ¿Vale? No Esta es la t Nosotros hemos dicho que 3 elevado a x Es igual A t ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 3 elevado a x Igual a 0 Y 3 elevado a x Igual A 10 Tercio Vamos a dejar aquí un momento esto Entonces 3 elevado a x Igual a 0 Fijaos Lo que dijimos No hay ninguna potencia Ninguna que de 0 Recuerda que lo vemos en su momento Ninguna ¿Vale? No hay ninguna potencia que de 0 ¿Vale? No No puedes elevar a nada el 3 Para que te salga 0 Ojo no me confundáis Con que Con esto Es lo contrario Cualquier cosa elevada a 0 Me da 1 No estamos en ese caso ¿Ves? ¿A qué elevo 3 para que me de 0? Nada Porque siempre va a haber un 1 ¿Vale? Por tanto Esto no es solución ¿Vale? Y en este caso de aquí abajo Es ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos cuando? No me da sal Es decir Si aquí hubiese un 9 Pues sería 2 Pero ¿A qué elevo esto? Bueno Pues fijaos Voy a hacer aquí una acoración Para resolver esto A ver ¿Cómo lo hacemos? Voy a aprovechar este ejercicio Para explicarlo Lo voy a explicar luego Pues lo explico ahora Entonces ¿Cómo hacemos esto? Fijaos ¿Cómo hago yo cuando esto No sea un cuadrado O el cubo O de esto de aquí? Bueno Pues tan sencillo Como aplicar esta propiedad Mira Recordad que vimos Que el logaritmo En cualquier base De esto Lo podríamos escribir así ¿Vale? Es decir Esto siempre pasa adelante Quiero decir Por ejemplo Logaritmo De 9 Bueno Si vosotros cogéis Aquí la calculadora Un momento Si cogéis Con la calculadora Espera La científica Voy a coger Un momentito Nada aquí Un momentín Voy a abrir aquí La calculadora Que no lo veáis No os preocupéis Vale Si vosotros por ejemplo Hacéis el logaritmo De 9 Con la calculadora Os sale 0,95 Voy a aproximar 0,95 ¿Vale? Esto da Esto es 0,95 ¿Vale? ¿Qué me está diciendo Esto de aquí? Yo no lo puedo poner así ¿Vale? 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 Gracias. Creo que se sigue grabando. Vamos a ver. Parece que sí. Es que me he quedado sin batería, chicos. Perdonad. Ahora. Yo creo que esto sigue grabándose igual. ¿Vale? Entonces, fijaos. Aquí lo que os estaba diciendo. Que vamos a aplicar esta prueba para resolver esto de aquí. Es decir, ¿cómo hago cuando esto no sea un cuadro perfecto, el cubo y demás? Bueno, pues, os decía que aplicando logaritmos. ¿Cómo? Pues, fijaos. Aplicando esta propiedad. Logaritmo de a elevado a un número. ¿Vale? Lo mismo que b por el logaritmo de a. Esto así es un poco heavy. Pero si lo pongo así. Si hacéis el logaritmo de 3. Un momento. Os digo lo que da. 3. El logaritmo da 0,47. Estoy aproximando. 47,7. ¿Vale? Y 2 por 0,47,7. No es casualidad. Me da lo de arriba. ¿Vale? 0,95. ¿De acuerdo? O sea, es decir, el logaritmo de esto es lo mismo que hacer el exponente por el logaritmo de la base. ¿De acuerdo? ¿Cómo afecta esto aquí? Pues, fijaos. Yo voy a tomar logaritmo en un lado. Fijaos. Y logaritmo en el otro lado. Este es un número. Lo va a dar la calculadora. De hecho, lo voy a poner ya. Pero fijaos. ¿Qué he conseguido? El logaritmo es lo único. La única que tiene narices. A coger esta x y bajarla de ahí. Es decir, esto sería así. ¿Lo ves? Tomo logaritmo de aquí. Es decir, he puesto logaritmo. Eso sí, hay que tomarlo en los dos sitios, claro, para no cambiar la ecuación. Recordad. Y entonces, este exponente por esta propiedad. Esto es como si fuese la x. Esto es como si fuese el 3. Entonces, la x pasa adelante. ¿De acuerdo? Y esto es un número. Ahora mismo lo voy a decir. Aproximado. Aquí digo la calculadora logaritmo de 3. Vamos a ver. Un momentito. 3. Logaritmo. 0,47. ¿Vale? Lo habíamos hecho antes. Aproximando. 0,47. Y 10 entre 3 logaritmo. Pues 10 entre 3. 10 entre 3. Me da 3, 3, 3, 3 periodo. Le hago el logaritmo. Y me queda 0,52. Repito que aproximando. Más o menos. Por tanto, x es igual a 0,52 entre 0,47. Pues 0,52 entre 0,47. Esto me da 1 cuando 1 con 11. Esta es la solución. Es decir, si yo cojo 3 y lo elevo a 1 con 11, me quedan 10 tercios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaos. Voy a hacer otro aquí. Con lo cual, recapitulo que está antes de hacer el ejercicio. Las soluciones aquí serían. La primera no tiene. Esto no es. Y la segunda de aquí serían x igual a, como os he dicho, un 1,11. Aproximando. Aproximando. Vamos a una aproximación porque tiene infinitos decimales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Voy a hacer algo más de esto último. Es claro, por ejemplo, imaginad. 2 elevado a x igual a... Hemos dicho. Para hacer uno de antes. Imaginaos. Igual a 16. Sin problema. 2x. 16 es a la 4. Por tanto, x es igual a 4. Sin ningún problema. Pero aquí pues yo tengo 2x igual. Fijaos. Antes fue tan sencillo como 3. Es decir, ¿a qué elevo 2 para que me salga un 3? No es un cuadrado perfecto. Yo tomo logaritmo cual el que queráis. Entonces yo lo que yo aquí digo, vale. Logaritmo en un sitio. Logaritmo en otro sitio. ¿Qué he conseguido con eso? Que esto de aquí. Pasa aquí delante. ¿Vale? Es más. Esto es un número. Esto es un número. ¿Vale? Que lo podéis hacer con la calculadora. Pero esto lo podéis dejar así perfectamente. Logaritmo de 3 entre logaritmo de 2. Como solución. ¿Vale? Si aproximamos, pues ya tomamos aquí el logaritmo de 3. Entonces, logaritmo que es 0,47 que lo hemos hecho antes. Aproximando. Y el logaritmo de 2. 0,3. Con lo cual esto me da aproximado. 1,4. ¿Vale? Es decir, 2 elevado a 1,4 me da 3. De hecho, si coges en la calculadora y lo ponéis. Entonces, 2 elevado a 1,4 sale 2,63. ¿Por qué no sale 3? Porque estamos acortando mucho. Por eso aquí es más exacto dejarlo así. Como con las raíces. Cuando decías, si una solución es la raíz cuadrada de 3, no la resuelvas. Déjala así. Porque eso es más exacto. Estás cogiendo todos los decimales. Pues aquí pasa un poco lo mismo. ¿Vale? Entonces, fijaos la potencia del logaritmo que me permite desmontar cualquier potencia. Cualquiera. Porque además, esto aunque fuera así, por ejemplo. Así. Pues exactamente igual. Yo tomo mi logaritmo. Esto pasa adelante. Ojo, que aquí multiplica los dos. ¿Vale? Y aquí ya el logaritmo de 2 lo pondríamos, que lo hemos hecho antes, como 0,3. Y el logaritmo de 5. Y el logaritmo de 5 como 0, aproximado siempre 69. Por tanto, 0,3x más 0,3 igual a 0,69. Y despejamos de aquí. ¿Vale? Y aquí ya sacaríamos la x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, voy a dejar aquí con esto porque el día es un poquito densito. Mañana os dejaré alguno más. Que no son deberes. Lo que voy a hacer yo serán del ejercicio 53. Lo que nos queden de la página 49. Pues si alguien quiere intentar algo. Y el ejercicio 110 de la página 63. ¿Vale? Y, por supuesto, todas las dudas que puedan surgir. Y en cuanto tengáis clase presencial, por la opción de tener alguna clase online, ya para dudas, podéis preguntar todas las dudas que os surjan. Si queréis me las dejáis, si no, en el aula virtual, ¿vale? A través del aula virtual me las comunicáis. Y yo intento en el próximo vídeo lo que sea meterlo, ¿vale? La idea de no hacerla una online es por eso. Porque no sé cómo va a ir esto con dos, treinta conectados o veintitantos conectados o los que sean. Entonces, bueno, prefiero así. Si ya se alargase más la situación, pues ya veríamos un poco si hacemos una conexión online o no. De todas formas, todo lo vais a ir dejando en el aula virtual. Porque, oye, pues mañana os conectamos online a lo que sea en el aula virtual, ¿vale? La idea en principio es que mañana tengáis otro vídeo con esta parte. Y si el miércoles nos incorporamos ya al centro, que esperemos que sí, pues me podéis preguntar dudas de esto y demás, ¿vale? Os podéis ver y sin ningún problema, ¿vale? Pues nada, chicos. En el próximo vídeo nos vemos. Un saludo y cuidaros mucho. Gracias.